hola niños y niñas de nivel jardín cómo están espero que se encuentren súper bien el día de hoy quiero comentarles que les mando este vídeo para decirles que yo me encuentro en mi casita cuidándome y esperando que todo esto vuelva a la normalidad para que pronto volvamos a jugar a saltar a correr a leer muchos cuentos hacer todas las actividades que hacíamos en nuestro querido jardín vitamina chicos y chicas les mando un gran abrazo así muy grande a cada uno de ustedes los extraño mucho así que cuídense mucho y muchos saludos a sus papás también chao y ¡Gracias!